y que tal fanitas como estan el dia de hoy chicos espero que esten muy bien crack saiyan un nuevo video dando a conocer chicos el pase elite de junio chicos si el que se viene dentro de un mes saiyan ya se los va a traer aqui para ustedes completo completo como sera la skin con su emote con sus armas con todo con el skin del carro todo 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 chicos se los voy a mostrar acá entonces chicos sin más preámbulo vámonos de su anfonso a ver el pase elite cracks y bueno chicos después de esa introducción del pase elite acá ya tenemos el carro monstruo vean el brillo en la llanta chicos acá ya tenemos lo que es el logo bueno como tal los dos logos una camiseta una chamarra de mujer que es la normal chicos la normal ahora una chamarra de hombre chicos esa es sin el pase elite totalmente gratis y esta es la primera skin femenina chicos que a mi la verdad esta como buena esta como buena lo que me va a gustar es eso el maquillaje que tiene chicos en el del hombre ya van a ver chicos ya van a ver como tal el maquillaje que me gustó muchísimo cracks acá las cajitas de las armas evolutivas la escopetica pequeña acá otras cajas otra camiseta y la mochila acá ya está nivel 3 chicos nivel 2 y nivel 1 está muy bueno muy bueno me gustó la mp5 creo que no tiene atributos y pendientes con este mote chicos eeuu para surfear ahí un tricitico en el aire cracks acá ya tenemos la pierra evolutiva la caja de loot como tal un paracaídas que es totalmente gratuito otra caja y esperen esto chicos esto vean el maquillaje y vean esos ojos de maquillaje chicos Esos son los ojos rojos Que me gusta como para combinar Con máscaras o otras cosas Veanlo chicos, ahí lo muestro Ahí, uy, veanlo, es que está Muy bueno, muy bueno, a mí me gustó Sinceramente este Paselite, o sea, tiene ciertas cosas Muy, muy buenas chicos Al igual lo compro, pues para la colección Para el álbum de medallos chicos Ahí ya se muestra las skins Como son en sí chicos, el cabello Si se me hace que está muy, yo no sé Ya muy, muy Grande, no sé, bueno, ya es cuestión De ustedes chicos, a mí solo Sinceramente solo, me gustó Como que el maquillaje Y los tenis están como Para combinar chicos, tocaría A ver, pues la verdad, yo casi no soy De ponerme pases élites, porque la verdad No sé, no, no es que me Gusten tanto como las skins que Salen en los pases élites, sino Me gustan las skins más Más relajadas, como las que van saliendo en Los eventos y como tal, y acá ya estamos Viendo las skins femeninas Chicos, que también el maquillaje Es menos pronunciado Que el del hombre, pero bueno Ahí al igual siempre se alcanza a notar El cabello si torna a ser como Lo mismo, ese mechonzote Relargote, ahí estamos viendo como la Chamarra que tiene un unicornio Es eso, yo no sé que será La falda largota Y los tacones que tienen Atrás su brilli brilli Como tal y eso Bueno chicos, espero que les haya gustado El video, no olviden suscribirse, darle like Compartir, activar la campanita de notificaciones Que les avisará Cuando subo Video, bros Hasta luego, bros